Amo el vacío que hay Amo la luz que proyecta el abrazo De nuestros cuerpos cuando se vuelven sombras Amo el sentir de la fiebre en los dedos Amo la piel cuando transpira onda Amo el suspiro que te quema el aliento Amo el amor cuando a la mar te alocas Y te amo así, platónico y constante De esa erótica forma de los que aman así Y no importa si estás cerca o distante O si estás al alcance más íntimo de mí Yo te amo así, quebrándome lo interno Interno rompiéndome el orgullo que jamás estrené Desbordado de auroras coloreando el invierno De la más tierna forma como nunca amaré A mí me gusta que me quieran como soy A mí me gusta que me quieran como soy A mí me gusta que me quieran como soy A mí me gusta que me quieran como soy A mí me gusta que me quieran como soy Baja un dotín pero que Juan abajo ayer Y en Palma sol ya no hay A mí me gusta que me quieran como soy Por eso vengo cuando yo vengo Y me voy porque me voy A mí me gusta que me quieran como soy Yo soy Juan giro, vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma, mamá Eh, 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 eh